Hay algo fascinante e hipnótico en esta canción. Hola, aliens. Hay algo fascinante e hipnótico en la oscura melodía de esta canción. Hay una soledad muy profunda y una desesperación que se eclipsa en el rítmico latido que parece cursi. Pero no, no es eso. Alguien está por tirarse de un décimo piso. En sí, la obra trata de alguien que dejó congelarse en el amor a otra persona. Le hizo promesas, la invitó a la fiesta y la dejó ahí. Dije algunas cosas que no debí decir. De cualquier manera, está claro que la quiso hacer sentir tan miserable como se siente él. Sí, rompí tu corazón, como alguien lo hizo con el mío. Y ahora no me amarás por segunda vez. Se arrepiente o no de lo que hace. Que no sabe por qué, sí sabe, pero lo hace. Me doy cuenta de que llego demasiado tarde. Y te mereces a alguien mejor. Esta leve y última consideración tal vez sea la redención. Él se sabe perdido en su miseria y oscuridad. El video es horrible, estética e illuminati, una misa negra. Pero creo que refleja con fidelidad el espíritu de la canción. Y no sé hasta qué punto el video es solo una actuación. Quiero decir, no sé hasta qué punto el músico no está intentando mostrar algo. Gracias. 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 Gracias.